A tu saludo. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime que falta solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. Ay, Dios mío. Gracias, Señor, por este momento. La verdad que yo disfruto hacer este programa. Yo lo disfruto muchísimo. A veces estoy cansada en la semana, a veces. Pero después que estoy aquí, los muchachos saben, después que yo estoy aquí, yo disfruto tanto compartir con ustedes este programa de A Tu Salud. Este escenario, de verdad. Porque es que cuando empiezo, empiezo con canciones muy elegidas que te permiten a ti transformar tu vida. Y yo puedo venir agotada, cansada, lo que pueda pasar conmigo y de una vez me siento renovada. Yo espero que esta sensación que yo estoy sintiendo ahora, ustedes también la sientan. Bienvenidos. Este es A Tu Salud. Yo soy Oceania Matos. Gracias porque me esperan cada semana, de verdad. Esto para mí es glorioso. Poder saber que ustedes cada semana están esperando esta versión de A Tu Salud. Y yo, junto a mi equipo de Pilar y todos los muchachos, y especialmente el día de hoy, Elizabeth, que es la encargada de producir este programa de vidas transformadas, bendecimos a este equipo completo. Gracias, señor, por este día. Gracias por la salud. Gracias por el entorno. Es una bendición. Bienvenidos a todos ustedes que nos esperan. Recuerden que esta es la primera transmisión. Estamos los domingos, 8 de la noche. Los que no saben, estamos los miércoles, a las 5 de la tarde. Los que no pueden verlos, quizás, porque están saliendo. Y los sábados, el que esté en su casita, a las 9 de la mañana. Vamos a recordar desde el principio nuestras redes, porque si están conectados con nosotros, vamos a estar debajo de los teléfonos, y mis redes son arroba doctora Oceania Matos, arroba a tu salud y arroba centro don, que es el centro. En Facebook lo mismo. Si quieren escribirme para cualquier pregunta que tenga que ver con la reflexión, con el tema de odontología, o quieren saber el teléfono de alguno de los invitados, como los adoradores que vamos a tener hoy, de cómo conseguirlo, pues simplemente al WhatsApp que ustedes van a ver ahí abajo, pueden escribirme. Y como dice la canción, no nos desesperemos. A veces nosotros, señores, nos desesperamos. Esta letra de Lili Goodman es preciosa. Y dice que en el proceso, nosotros como que nos cansamos y nos debilitamos esperando, porque no entendemos que los tiempos de Dios son perfectos. Hay un Cairo de Dios. Hay un tiempo perfecto para cada cosa. Y de hecho, cuando nosotros pasamos la vida sin pasar un procesito, y no pasamos ni siquiera un desierto, nosotros no podemos saborear los oasis. Entonces, para tú poder entender las cosas buenas que tiene Dios para ti, tú tienes que tomarte el tiempo en ese proceso. Ojalá que el proceso por el que estés pasando, si lo estás pasando, tengas compañía, compañía lo primero de Dios, pero compañía de algún hermano, de algún pastor, de alguien que espiritualmente te pueda ayudar. Ojalá que sea así. Si estás pasando por algún proceso hoy, hoy el programa está espectacular. Tenemos dos invitados. Uno viene desde Estados Unidos, otro viene desde Colombia. En esta Vida Transformada, que es un programa que nosotros le entregamos al Señor una versión cada mes. Nosotros sabemos las vidas que se han cambiado a través de los testimonios. Y el testimonio que traemos hoy es impactante de Mauro de Oro, nuestro invitado colombiano. Se llama de las calles al altar. Vamos a escuchar, aunque sea de forma breve, el testimonio de este joven, que yo no lo conozco completo, pero vengo a enterarme de toda la lucha que pasó. Se encontró con el Señor a través de gente buena. Y hoy él está adorando y alabando al Señor y está de visita en nuestro país. Así que también de paso, el que quiera tenerlo en sus iglesias, simplemente le va a llamar a través de nosotros. Tenemos también a Jonathan Abreu, que viene de Estados Unidos. Él es pastor, un joven pastor también de una familia cristiana. Ya yo conversé con él anteriormente y su testimonio es precioso. Qué lindo cuando nosotros entregamos lo que somos, lo que hacemos a disposición del reino. Bueno, recuerden que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás es añadidura. No estemos buscando añadidura primero, busquemos el reino de Dios y dejemos que vengan las añadiduras, que siempre son buenas. Ahora, vamos con la reflexión de la semana que nos tiene Pilar ya. Adelante mi Pili, abuelita, soy yo de Isabel Atuía. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, los versos 9 al 12 y 14. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, concéntrense en esta parte. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me dicen. No necesita explicación. ¿Para qué explicar un texto que está completo? Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, entramos con la entrevista de nuestro colombiano pastor adorador Mauro de Oro, de la calle al altar. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Es información para alegrar el alma y el corazón. Señores, estoy feliz, felicísima, porque tengo aquí a Elizabeth, que siempre me acompaña en Vidas Transformadas. Bendiciones Elizabeth. Bendiciones pastores. Y ya va a ser pastores doctora. ¡Ey, lo recibo! Claro que sí, yo también. Ay, esto sí es grande, Dios mío. Y tengo aquí a Mauro. Mauro, Dios te bendiga. Qué placer poder tenerte aquí en A Tu Salud. Amén. El placer es mío. Es una bendición. Es una honra estar aquí. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Amén, amén, amén. Yo sé como que a ti, tanto a ti como a tu madre, lo quieren muchísimo. Ahí está la pastora Liliana, que les anda acompañando. Esa es una mujer de Dios. Y sabemos que estás en un mediatura aquí, ¿verdad? Estás haciendo un mediatura aquí en Santo Domingo. Y nosotros no podíamos quedarnos atrás, porque es que los artistas tienen que pasar por A Tu Salud. Esta es una plataforma buenísima. Y hay algo que nos caracteriza, Mauro. Y es que, lamentablemente, para una persona poder escuchar canciones de adoradores, canciones cristianas, tienen que irse a las iglesias. ¿Nosotros qué hacemos? Le traemos el adorador aquí a esta casa y de aquí sale al país entero. O sea que aquí el país completo te va a ver. Fuera de la gente que nos ve, fuera del país, a través de nuestras redes. Te bendigo de verdad. Amén. Elizabeth, cuéntame, ¿por qué tú me trajiste a ese chico? Bueno, Mauro de Oro es un joven colombiano que tiene una trayectoria hermosa, pero sobre todo tiene un testimonio de vida. Yo quiero que sea él que inicie cómo fue su niñez. Pero antes de tu niñez, Mauro, cuéntanos tu pre, porque también tu pre te marcó desde el vientre. ¿Colombiano, eh? Bueno, como tú dices. Así es, gracias una vez más por la oportunidad. Es para mí una honra estar aquí. Compartir el testimonio hace parte de un proceso en mi vida que me quebranta mucho. Realmente, todos tenemos una historia de vida que contar, ¿verdad? Todos tenemos una historia de vida que hemos pasado. Hemos vivido situaciones fuertes. Y la mía, pues, tiene que ver con un sufrimiento que en el proceso marcó mi vida de muchas formas, como el abuso sexual, el rechazo, el abandono, la orfandad de no tener un papá, una mamá cerca. Todos esos detalles llegaron a marcar mi corazón hasta el deseo de no querer vivir. Y fueron ocho ocasiones aproximadamente que yo intenté quitarme la vida. Y en todo ese proceso de mi vida, por no tener ese papá que nunca lo conocí porque abandonó a mi madre cuando estaba en embarazo, la dejó embarazada. Ella siente un rechazo por mí. Ese rechazo yo lo recibo porque los niños sienten los rechazos desde el vientre. Yo sentí ese rechazo y nací al año y medio de estar viviendo con ella. Me trasladan a otra ciudad de Colombia. En esa ciudad de Colombia yo crezco en otro hogar, en otro núcleo familiar, en donde a partir de los cinco años en adelante yo empiezo a sufrir de abuso sensual. Y a muy temprana edad yo hago recuerdo de muchas situaciones que marcaron mi vida en el abuso sensual. Y eso fue hiriendo mis sentimientos, mis emociones y me convertí en un niño con baja autoestima, con fobia, tenía temor en hablar al público. Callaba muchas situaciones que me pasaban dentro de ellas, el abuso sensual. Empecé a sentir rechazo, humillaciones en la escuela donde iba, porque crecí en una finca, me tenía que trasladar hasta la escuela donde iba. Y empecé a sufrir también de lo que hoy llamamos bullying, discriminación. Todas esas situaciones me fueron llevando a pensar que mi vida no tenía sentido, que mi vida no valía nada, no me sentía amado, no sentía que era importante para nadie. Porque en la familia que crecí, a pesar de que creía en Dios a su manera, nunca pude conocer a Dios como tal, sino que en mi proceso tenía experiencias con Dios a mi manera. Porque escuchaba desde muy pequeño la voz de Dios en sueños, la escuchaba en mi oído. Y eran experiencias que yo guardaba como un tesoro, pero a nadie se las decía. Y había como una batalla entre todo lo que sufría y ese llamado que ya empezaba desde pequeño. Como dice la escritura en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que antes que naciese, ya te había escogido y antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te había santificado. Y es precisamente el llamado que Dios me estaba haciendo, aunque era un niño y estaba pasando por todo eso, y estaba sufriendo cosas que no le decía a nadie, ya Dios tenía un llamado para mí. ¿Y cómo vino ese cambio? O sea, ¿quién trabajó contigo? ¿Qué te pasó? ¿El bullying realmente por qué te lo hacían? O sea, ¿qué pasaba contigo que la gente te molestaba, tus amigos te molestaban? Dentro de esa vida de abuso, esos procesos que son dolorosos. ¿Se abusaron hombres? Hombres, sí. Personas cercanas que había en la familia, personas incluso familiares, primos, tíos, que de una u otra manera se acercaban a la familia con confianza y desde niño fue un niño agraciado. Y había esa inclinación y siempre se conectaban y se acercaban a mí con esas intenciones. Entonces, cuando eso sucedía, yo me encerraba, empecé a sufrir a muy temprana edad de depresiones, me encerraba y callaba todas esas situaciones y yo empecé a tener actitudes, comportamientos, cosas que me llevaron a inclinarme, a rechazar todo lo que tenía que ver con lo masculino, todo lo que tenía que ver con la figura de papá, la figura masculina, el hombre, porque era lo que me estaba agrediendo, era lo que estaba lastimando mi identidad. Y yo empecé a inclinarme por las cosas femeninas, había conductas, comportamientos, actitudes que empezaron a dar, a deducir que había otra inclinación, una orientación sexual diferente. Que el hombre la mira como normal hoy día, pero en realidad es espiritual, tiene una fuerza espiritual que la Biblia lo llama, que además de eso es un pecado y que lo llama un espíritu. Y realmente es así, porque yo empecé a tener influencias en mis pensamientos y en mi corazón que me inclinaban a tener un tercer sexo, es decir, a vivir en el homosexualismo. En el homosexualismo, sí. Aunque era un niño y no lo practicaba, sino que sufría de los abusos, ya habían tendencias y esas tendencias me estaban llevando a esa situación, a esa condición de comportamientos, ademanes, conductas. Y la gente, los compañeros del colegio, los chicos, los amigos, las personas del colegio empezaron a darse cuenta de eso. Yo empiezo a recibir tanto rechazo, tanta burla, discriminación que yo tuve que salirme del colegio, de la escuela, que estudiaba la primaria en aquel momento. Incluso por un educador de la escuela tuve que salir porque hubo una confrontación que no fue bien tratada, no hubo una intervención correcta profesional hacia mí, porque era una escuela, era un pueblo, no había como los conocimientos en aquel entonces cómo se debía tratar esta situación. Y yo tuve que dejar la escuela, dejar de estudiar e irme a la casa. ¿Te fuiste a la casa o te fuiste a la calle, Mauro? En ese entonces todavía estaba en la casa porque tenía apenas 11 años. Estamos hablando de 11 años. De 11 años. Ya molestado, discriminado, abusado y depresivo. Y en diferentes situaciones porque ya a los 11 años yo había intentado quitarme la vida unos cuatro ocasiones, cuatro ocasiones que mi abuelita, que fue la que me crió en ese otro hogar, con su esposo, con un hijo que tenía en ese entonces, en ese núcleo familiar. Ella normalmente me preguntaba en algunas ocasiones qué me sucedía, pero yo no tenía a pie para decirle lo que me pasaba, porque eran tantas cosas que sentía que no me iban a creer, sentían que me las había inventado tal vez. En aquel tiempo la cultura ahí en el campo, creciendo en una finca, no lo iban a creer. O sea, no era como muy real para ellos. Entonces eran situaciones que me llevaban a mí a considerar que realmente estaba solo, que nadie me amaba, que mi vida no era importante y por eso optaba por intentar quitarme la vida. ¿Cuándo llega Dios a tu vida? Yo paso de un proceso de irme de mi casa donde vivía, a los 12 años aproximadamente, que ya yo no tenía ganas de vivir, no aguantaba más el maltrato, el rechazo, además de sentirme de que no tenía papá, buscaba a mamá y no la tenía ahí. Además de buscar ese amor que yo necesitaba porque en el hogar hace falta el amor que se brinde a pesar de lo que se esté viviendo. Y yo buscaba eso e intenté huir de mi casa y me fui a los 12 años y es cuando llego a la calle y tengo que ganarme la vida como yo puedo, en restaurante, lavando platos, explotado laboralmente. Ya entro en el proceso de ser explotado laboralmente siendo un menor de edad. Y la explotación laboral era que me tenían escondido en un restaurante, trabajando horas súper extras. Vulnerable. Sí, vulnerable a todo tipo de abuso. A todo tipo de abuso. Y allí llegaban clientes, llegaban personas que intentaban lo mismo y seguí siendo abusado. En muchas ocasiones volví a ser abusado sexualmente, de muchas maneras, en diferentes grados. Y llegó un momento donde era lo que hacía, huir de los lugares donde estaba porque siempre me perseguía eso. Me perseguía, entonces, en ese proceso de estar en otra ciudad, porque yo me trasladé de una ciudad donde vivía, donde crecí, a otra ciudad en Colombia. Me voy a Cartagena, la última ciudad que yo pisé ya sin deseos de vivir, sin ganas. Tenía como que 13 años para 14 años cuando llego a la ciudad de Cartagena. Y es donde llego en malas condiciones también, quedé en malas condiciones. A los tres días de estar en la ciudad sin tener cómo saber tomar un bus, cómo resolver mi vida. Llego a una residencia en el tercer piso la octava vez, intento quitarme la vida. Y deseo lanzarme del tercer piso, y es donde tengo otra experiencia con Dios. Aunque no tenía el conocimiento de Cristo, de Dios, tenía esas experiencias con Dios. Y es donde se evita eso. Voy a la policía de infancia y de adolescencia, y la policía de infancia y de adolescencia me lleva a un hogar internado, donde empieza una nueva etapa de mi vida, en donde voy a conocer al Señor. O sea, cuando te llevan ese internado, entonces es una etapa buena. Es una etapa buena donde mis derechos empiezan a ser restablecidos. Pero mi vida todavía sigue dolida, yo sigo en mi interior herido, sigo vacío, sigo lleno de dolor, de resentimiento, de esa necesidad de papá y mamá. Porque restablecen mis derechos como persona, pero no mi alma. Y mi alma estaba herida, ahí es donde llega de una manera inexplicable un hombre usado por Dios, que fue mi primer pastor a través de quien yo me convertí, quien me predicó el evangelio. Vamos a hablar de esto, vamos a una pausa comercial, pero yo quiero que la gente ponga mucha atención. Lo que Mauro está contando es una historia muy repetida. Lo que pasa detrás de un niño abusado es una historia muy repetida. Lo que pasa a un niño con bullying por amaneamiento es algo muy repetido. Entonces, lo que nosotros hagamos en la edad de dos a cinco años como familia, como ministerio, es muy importante. Aprovechemos y aprendamos de este testimonio donde ya hay un joven que ya Dios ha transformado, que está en un proceso todavía de seguir cambiando. Que pongan atención a este testimonio de este joven. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esa parte donde él tiene un encuentro con el Señor. Y entonces veamos cómo empieza a escribir y cómo él se siente ya que está siendo sanado y libertado. Nueva vida prometiste, salvador, salvador. En tu nombre puedo mi destino claro ver. Todo miedo él quitó con su abrazo fuerte creer. Soy guerrero del Señor, fui su sueño obra de él. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu luz me guiaste. Con tu amor me llenaste, con tu voz me guiaste, con tu luz me guiaste, con tu dedicado yингí. ¡Gracias! 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 Si se dan en caso de niños, puede ser que la madre le deje el biberón en la boca al bebé hasta que vaya a dormirse y el bebé se acuesta y no le pasa ni siquiera un dedito con un dedal especial o una toallita con agüita por encima de los dientes y toda la placa bacteriana que va a dejar el biberón, incluso la leche de los senos, va a provocar que un niño de dos años tenga caries bajo estas condiciones. Cuando hablamos de adultos, hay adultos también y esas caries, como todas, empiezan pequeñas. Todo mal, todo daño empieza pequeñito. Entonces, si esas caries pequeñas, nosotros no le prestamos atención, se van a complicar. Y en el caso de estos pacientes, que hay mucho más, necesitan ayuda. Lamentablemente, casos como estos prácticamente se van a dar para extracción porque están tan dañados, tan cariados, que cuando vamos a limpiar, encontramos que el diente queda casi en el tronquito. Lo que la gente le dice, un soquito. Y esto pasa con niños y con adultos. Ahora bien, en un adulto, en un adulto, ¿qué puede provocar este tipo de problemas? Nos vamos a ir de lo más sencillo, mala higiene. Mala higiene. O sea, si es un niño, una mala higiene por parte de los padres y una despreocupación para llevarlo al dentista. En adultos, mala higiene también. Pero en estos tiempos, los milenios, que son los muchachos de ahora, están usando, qué bueno que la están prohibiendo, las hucas. Señores, mis pacientes que llegan a mi consulta con caries blancas, yo les digo, tú estás usando muchas hucas. Efectivamente, el contenido que le están poniendo a las hucas, aparte del daño que hacen al cerebro y al cuerpo entero, están dañando los dientes. ¿Qué otra cosa puede causar un daño? Bueno, un paciente que es gordo y se somete a una cirugía bariática, como vomita mucho, ese vómito sale con este líquido lleno de fluidos muy fuertes. Entonces, ese vómito que llega a la boca, muy ácido, va a picar los dientes, va a dañar los dientes. Por lo tanto, una persona que se hace una cirugía bariática debe cuidarse, porque no se va a poner como lo pusimos así en principio de pronto. Pero si no se atiende y se deteriora muy rápidamente. ¿Me están siguiendo? Ok, un paciente que tenga bracer, ortodoncia y no se dé la higiene necesaria y se descuide con ir a su consulta odontológica o el dentista solamente se limita, porque hay dentistas que hacen ortodoncia muy bien, pero ahora mismo en el país hay personas que no son odontólogas. Son personas que están inventando y le ponen bracer a los pacientes. A ellos no les importa la salud de los dientes del paciente. A ellos solamente les importa que le pagues el poco de dinero que le vas a pagar. Y no les interesa que esas piezas se limpien. Por lo tanto, si tú tienes bracer, tienes que duplicar tu higiene, tienes que multiplicarla, tienes que usar instrumentos específicos necesarios para limpiar los dientes. Así que ya lo sabes, estos son los consejos que dejamos por el día de hoy. Estamos pasando otras imágenes, un apiñamiento severo no va a permitir que tú entres en el dental como debes entrar y así sucesivamente. Dejamos el segmento hasta aquí porque vamos a entregarle hoy la mayoría de tiempo a vidas transformadas y voy a pasar al otro ladito ya un ratito con Jonathan. Vamos a recordarle que este segmento llega a nombre de Dental Line, ¿de acuerdo? Dental Line son muebles y equipos para odontólogos. Los fabrica Ofi Empresa y Ofi Empresa tiene su sede en Plaza H primer nivel. Doctor Fai, gestión odontológica, modernizando tu consultorio. Si quieres conseguir los mobiliarios y ver otro tipo de muebles vas a entrar a la página web www.ofiempresa.com.do. Ahora pasamos a la sala de a tu salud dándole la bienvenida a Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan y Elizabeth de nuevo. Es un honor, un privilegio. Para mí también. Disfruté contigo muchísimo el otro día. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo hago un programa los miércoles en la mañana en Digital 15, en el programa de Aprendiendo a Vivir, con Duzco y para la gloria de Dios. Aprendiendo a Vivir, que es un programa secular, ya está llevando muchos artistas cristianos. Qué bueno que también en este programa secular pues también vamos con los artistas. Jonathan, cuéntame todo. ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo que has estado aquí en Santo Domingo? Súper. No puedo quejarme. Dios ha sido bastante, bastante bueno. He estado en muchos lugares, diferentes partes del país y he conocido tanta gente maravillosa como ustedes. Y ha sido una experiencia que no me voy a olvidar de ella. Él no se quiere ir a República Dominicana. Está platanadita ya. Está platanadita ya. No se quiere ir a cambiar algo como dos veces. Es verdad. Dos veces. Fuera de una gripecita que te he dio, porque a mí también. Pero yo sé que has estado ministrando en muchos lugares. Sí, sí, ha sido algo. Este domingo que pasó tú en tres iglesias. ¡Guau! En un día. ¡Qué buen día! Pero eso es un privilegio. Hay que aprovechar el tiempo. Amén. Sí. Jonathan, bueno, yo sé que tú vienes de familia cristiana. Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuéntame cómo ha sido esa vida. Fíjate que en la entrevista pasada estábamos hablando con un jovencito, ¿verdad? Que pasó muchísimas situaciones. Correcto. Pero de manera corta, porque yo sé que queremos que tú cantes, ¿verdad? Y ojalá que en otra ocasión podamos también recibir tu testimonio completo. Eso va a pasar. Esta es tu casa ya. Pero ¿cómo te involucraste siendo... ¿Eres hijo de pastores? Sí, sí. ¿Tú sabes que eso no es fácil? Yo soy hija de pastores. Ella es de pastores. Los hijos de pastores no quieren iglesia. HP. ¿No quieren iglesia? No, no. ¿Cómo siendo hijo de pastor? Que la gente no entiende eso. Te involucraste en estos asuntos. Dios. ¿No tiene otra explicación? Sí, porque yo realmente, yo sé, una vez, ve muchas cosas que la gente no ve. Y escucha muchas cosas que la gente no escucha. Y tiene que siempre tener una sonrisa, aunque hay cositas que... Pero yo me enamoré de Dios primero. Y él me enseñó que, bueno... Y es un privilegio ser hijo de pastores. Sí, así es. Es un honor. Es una bendición. Es una gran bendición. Y a veces hay cosas que... La gran mayoría de mis amistades no le sirven a Dios. Pero gracias al Señor yo me he mantenido en estos caminos. Bueno, no dijimos que Jonathan nos visita desde New York. Sí, yo lo dije, claro que sí. Al principio, verdad que sí. Y me voy a comprometer, ahí está mi productora Pilar, que está por ahí haciéndome sueño, más allá que un queche, de que vamos a escuchar a Jonathan cantar. Pero oye, Jonathan, hacemos el compromiso de que cuando regreses al país, viene lo primero que va a ser pisar a tu salud. Claro que sí. ¿De acuerdo? Claro que sí. Pues por favor, yo sé que tú escribes. ¿Y qué canción vas a cantar para nosotros? Más de ti. Más de ti. Pues adelante para que todo el mundo disfrute de tu voz, de tu talento y de la bendición que Dios te dio. Así es. Busco estar más cerca, hallar tu intimidad. Porque solo en tu presencia, siente plenitud, integridad. No quiero distancia, quiero más de ti. Sumergirme en la abundancia de tu amor que es todo para mí. Sé felicidad de tu gran amor divino, más permíteme quedarme siempre cerca, mi Señor. Habitar conmigo y sentirte aquí conmigo, donde solo escuché yo tu voz, Sin que nada me aparezca de ti, oh Dios. No quiero distancia, quiero más de ti. Sumergirme en la abundancia de tu amor que es todo para mí. Soy inmerecido de tu gran amor divino, más permíteme quedarme siempre cerca, mi Señor. Y sentirte ahí en la abundancia de tu amor divino, máscaltado. lotes de tu amor, conmigo y sentirte aquí conmigo, donde solo escuché yo tu voz, sin que nada me aparezca de ti. Más permíteme quedarme Siempre cerca mi Señor Y sentirte aquí conmigo Donde solo escucho yo tu voz Sin que nada mía aparece de ti Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que me aparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video